Escorpio Es que tú eres de esos signos que cuando le va bien, desafortunadamente tiene mucho el estigma de que la gente lo envidie y así como que, sí, te envidian, pues punto, envidian que te traten bien, envidian tu puesto, envidian todas las cosas que tú haces, tu creatividad, tu intuición, entonces protégete nada más de las envidias, carga contigo una medalla de protección, la medalla de San Benito es muy buena, rociate de agua bendita a ti y a tu casa, colócate la limpia del vinagre, con sal y listo, pero insisto, fuera de esta situación de la envidia, la verdad es que estás muy muy bien, estás bastante tranquilo, te llega suficiente trabajo, no te veo saturado de trabajo, pero sí veo que tienes suficiente, el dinero también te llega cómoda y fluidamente, aparte te rinde mucho, veo que este mes puedes estar muy gastalón, mi querido escorpio, ten mucho cuidado mi vida, yo sé que te gustan mucho los placeres y a veces puedes engolonizarte o como se diga, o sea excederte pues en los gastos, ten mucho cuidado cielo porque si no tú solito o tú solita te puedes desfalcar y no llegar a fin de mes y que quede claro, no es que no alcances a llegar a fin de mes con suficiente dinero porque el dinero no lo tengas o no te alcances, sino porque tú te excediste, ok, entonces en ese sentido ten mucho cuidado, fuera de eso la verdad es de que estás genial, en la salud las cosas marchan bien ten mucho cuidado porque veo que has sentido como mucha opresión en la cabeza, sientes como la cabeza dentro de un tambo de agua, mi vida, vea que te chequen los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos pero vete, anda corriendo mi amor, y aparte checate la presión arterial porque pudieras estar teniendo algunos niveles muy elevados y si es así mi amor, no te preocupes, simple y sencillamente mejoras un poquito tu alimentación, te ayudas, por ejemplo, el opal y el ajo son muy buenos para bajar el colesterol, los triglicéridos y el azúcar también la canela en polvo es muy buena para bajar la presión y el azúcar altas, entonces hay muchos remedios que aparte de los medicamentos que te manda el doctor te puedes ayudar de ellos para mejorar en tu salud, hacer un poquito más ejercicio, tomar mucha más agua, bajarle un poquito a los refrescos o un mochito entonces no lo tomes por el lado negativo, sino por el lado de que precisamente está chido, finalmente si te enteras de que algo anda mal pues es una oportunidad para resolverlo y que ya todo ande bien antes de que de verdad se convierta en un problema en el amor andas muy cachondo, andas muy cariñoso, eso está muy rico, tu pareja lo agradece, agradece que otra vez vuelques tu atención en él o en ella lo disfruta mucho, solamente ten cuidado mi querido Scorpio porque también cuando andas más cachondo y más cariñoso a veces también andas un poquito más intenso en tus emociones con tu pareja, es decir, pueden haber más pleitos en pocas palabras entonces trata de no pelearte por cualquier cosa, trata de seleccionar estas cosas porque como tu pareja viene un poquito resentida de que casi no le estuviste pelando cuando estuviste muy ocupado con lo del trabajo con todos tus problemas y todo eso, no es este el momento adecuado para que le estés haciendo eso a tu pareja pues de que ahora aparte de todo estés enojado y andes medio agresivo entonces mesúrate mi amor para que tu pareja ahora sí que no te pueda poner ni un solo pero va fuera de eso la verdad es que como te digo las cosas están tranquilas, están estables, están en paz no tienes nada de que preocuparte, la paz regresa a ti, regresa a tu casa y regresa a la abundancia en la salud ya te dije nada más cuídate estos detalles y listo también si eres damita y de pronto estás menstruando demasiado y no eras una persona de flujo abundante ve al doctor porque pudiera estarnos hablando de un desfase hormonal entonces ella te enviará los medicamentos o las precauciones debidas para que no caigas en anemia bueno, este mes me gustaría mucho Scorpio que tú hicieras el ritual, el ritual de la naranja vas a coger una naranja, la vas a colocar en un platito de preferencia que sea un platito nuevo, un platito de cerámica de los que te venden en el super pues y colócale 4 clavitos de olor encima rociala de agua bendita, después la vas a rociar desde arriba le vas a dejar caer mielecita puede ser preferentemente miel de abeja se la vas a dejar caer como si estuvieras echándole agua, digo agua miel a los hot cakes por favor y listo, la vas a dejar ahí obviamente vamos a ritualizar esto con todo nuestro amor invocando a los benditos arcángeles, al arcángel Miguel pidiéndole que en esta naranja nos traiga la abundancia, la prosperidad que se lleve todo lo negativo, la escasez, los pensamientos de pobreza las envidias y todo eso pide con mucho amor y con mucha fe después de que le echas la miel, échale una pequeñísima espolvoreadita de canela en polvo que es para abrir caminos acuérdate que siempre que ocupamos la canela debemos de tener mucho cuidado compensar cosas positivas porque la canela abre caminos de una manera muy contundente entonces debemos estar muy conscientes de que camino queremos que se nos abra es decir, de prosperidad, de abundancia de alegría, de salud, etc. este ritual lo dejas por favor, preferentemente que quede ahí hasta 7 días y entonces ya lo retiras, lo metes en una bolsita, la anudas y la tiras normalmente antes de recogerla, lo persinas 3 veces, le soplas y le das las gracias a Dios y a los elementales de la naranja, del clavo y todo esto por su ayuda recibida pero mi amor, si las energías están muy cargadas en tu hogar y la naranja se pone feita mucho antes entonces tírala en cuanto ya se vea fea, ¿ok? no importa que no hayan pasado los 7 días bueno, les mando un enorme beso si este tipo de videos de predicciones me salen y les gustan por favor no olviden darle like y no dejen de suscribirse aquí a su canal de Cabe Esotérica un enorme beso, ¿vale? si te gustaría tener una taroterapia conmigo por favor ponte en contacto ¿qué es una taroterapia? en una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico por qué tienes los problemas que tienes ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud de lo que quiera que sea que estés padeciendo una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa ya sea con velas, con baños, diferentes limpias todo de una manera muy sencilla y muy económica no te preocupes para que puedas arreglar tu situación el costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona entonces, en serio si te puedo ayudar en algo si necesitas un consejo si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico se llama igual que el canal cabaguna.hotmail.com a este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia este costo lo vamos a respetar por todo este año por todo el 2016 precisamente en apoyo a la economía entonces, aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos les mando un enorme beso linda tarde bye bye bye